...la vida de estos niños. Y el conmovedor testimonio de una joven que pide que se le practique eutanasia se ha viralizado en las redes sociales. Desde el Parlamento también surgieron legisladores que piden reactivar un proyecto que busca aceptar esta opción como una muerte digna para enfermos terminales. La familia de la joven, en tanto, pide ayuda para poder sobrellevar el dolor incontrolable que ella sufre. Paula Díaz tiene 19 años y pide morir. Su caso se ha viralizado en redes sociales. Postrada en una cama sufre dolores que describe como infinitos e interminables. Ya estoy harta. Mi cerebro ya no da más. Tengo miedo. Ya no puedo más. Dejar de sufrir es lo que pide. Lo mismo que el 2015 solicitó Valentina Maureira, de 14 años. Soy Valentina Maureira. Tengo 14 años. Sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Difícil aceptarlo para sus padres, pero decidieron apoyarla. Pedían una muerte digna. Mi hija me pidió eso también porque estaba cansada de vivir con esta enfermedad. Entonces estaba sufriendo. Por eso entiende el llamado que hace Paula Díaz para calmar su dolor. Como papá y pasé esta experiencia, hay que apoyar al 100% a esta niña adulta que está tomando su decisión. Entonces ella a lo mejor no es bien lo que está viviendo ella. Es sufrimiento más sufrimiento y las personas que están alrededor sufren más también. Su hija falleció el 14 de mayo de 2015 y la ley de eutanasia aún no existe en Chile. El proyecto se presentó el año 2014. Muchos pacientes hoy día claman y le exigen al gobierno y al Congreso la posibilidad de tener una muerte digna, una muerte con dignidad. La madre de Paula nos explica telefónicamente que no quiere que su hija se muera, pero al verla sufrir comprende que pida la eutanasia. Ella ha dicho que prefiere una muerte digna. Me parece que es un caso dramático que nos vuelve a poner este debate como sociedad, en donde la pregunta es qué interés o qué derecho podríamos tener nosotros a decidir por ella. Espera que el proyecto de ley vea la luz. Solo cinco países en el mundo aceptan la eutanasia y algunos estados de Norteamérica. En una carta dirigida al Parlamento, la madre de Paula relata su historia. Mi hija exige descanso. Pide una inyección que la duerma para siempre. ¿Cómo enfrentamos esto? Es insostenible. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta, pero no esa situación. ¿Qué hacer cuando no existe legislación para ayudar a estos pacientes a cumplir su voluntad? El debate ha llegado incluso al cine. La película Mar adentro de Alejandro Amenábar cuenta la historia de Ramón San Pedro, postrado durante 28 años y que luchó para que la justicia española aprobara su muerte. Finalmente solo cumple su deseo con ayuda de una amiga. Muerte digna. Un clamor de muchos enfermos terminales que hasta ahora no tiene respuesta en Chile. Un niño de dos años lamentablemente murió esta tarde tras recibir una descarga eléctrica en su propia casa. El hecho ocurrió hace pocas horas en una vivienda de la Florida mientras él estaba a cargo de...